El Gobierno Regional de Piura ejecuta diferentes obras a lo largo y ancho de la región en beneficio de miles de agricultores, tal como la obra de mejoramiento del canal Sandalique 2, sector El Papayo y la laguna del distrito de Lalaquís, en Guancabamba, el cual se encuentra al 100% culminado. La entidad regional a través de la gerencia subregional Morropón-Guancabamba invirtió 1.711.404.80 soles en esta obra, que permitirá brindar mejores sistemas de riego y mejorar la productividad de los cultivos. Son más de 244 hectáreas las que podrán ser regadas adecuadamente para promover cultivos rentables, como arroz, maíz, menestras, mango, limón, yuca, soya, entre otros, beneficiando a más de 954 familias agricultoras. Así como invertimos en educación y salud, también lo hacemos en agricultura. Estamos comprometidos a impulsar los sectores productivos, mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres del campo, y sobre todo posicionar a la región como un referente nacional en ampliación de frontera agrícola, sostuvo el gobernador regional de Piura, Servando García Correa. Asimismo, el gerente subregional de obras Morropón-Guancabamba, Ibrahim Holguín, informó que el gobierno regional de Piura está invirtiendo más de 22 millones de soles en la construcción de nuevos canales y sistemas de riego, entre ellos Trigo y Checofénix, Yapatera en Chulucanas, Canal El Mango-La Majada en San Juan de Bigote, Chicope-Guancabamba, entre otros.